Hoy si eres honrado, te puede salir muy caro, si en tu casa entra un ladrón, recíbelo con un café o un biberón, no se puede ser un ángel, enamorarse de un demonio, no se puede ser demonio y creer que eres un ángel, ser humano y responsable, andar por la vida piano y sano, con cultura y el amor en la mano, dulce, enamorado y artesano. Hoy si eres honrado, te puede salir muy caro, si en tu casa entra un ladrón, recíbelo con un café o un biberón, vivir como un ángel en la tierra, ayudar a soportar las miserias, de un mundo raro que cada día, te va robando, vida y alegría. Hoy no te equivoques, lo bueno es malo y viceversa, la vida es fea y comprometida, si no la vives al día, no tendrás salida. Hoy, si eres honrado, te puede salir muy caro, si en tu casa entra un ladrón, recíbelo con un café o un biberón, Ay, 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 cómo está la cosa. Ay, 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 cómo está la cosa. Hoy no te equivoques, lo bueno es malo, y viceversa, la vida es fea y comprometida, Si no la vives al día, no tendrás salida hoy Si eres honrado, te puede salir muy caro Si en tu casa entra un ladrón, recibelo con un café o un biberón ¡Suscríbete al canal!